¿Qué pasa entonces en el PRI si tú no puedes llegar a esta candidatura y qué va a pasar con tu carrera y con todo este trabajo que has hecho? Bueno, el trabajo está a disposición de los tabasqueños, no es mío, lo construyeron los tabasqueños y estará a disposición de los tabasqueños en primer lugar. En segundo lugar, yo no tengo ningún problema, Eliana, yo soy un profesionista de la medicina, siempre he vivido de mi profesión, lo he hecho con modestia, pero con holgura también, o sea, yo no tengo problema para... Yo no vivo de la política, Eliana, yo vivo de mi trabajo. Si yo no tengo oportunidad de representar a mi partido en la candidatura y por lo tanto no soy gobernador del Estado, no tengo ningún problema, Eliana, yo seguiré trabajando como ciudadano común y corriente, porque de ahí provengo y ahí voy a seguir. Y el documento que hemos preparado, bueno, que estamos finalizando, estará a disposición no de los gobernadores, sino de los ciudadanos, del que los necesite y del que les sirva. Pero sí te digo con toda claridad, Eliana, si mi partido regresa a las viejas prácticas, si el partido no entiende que estamos en el siglo XXI y que para regresar a la presidencia de la República necesitamos decirle a los ciudadanos que somos un PRI diferente, un PRI democrático, un PRI con visión de futuro, con visión de Estado. Ni vamos a triunfar, ni merecemos triunfar, ni en la contienda local, ni en la contienda federal. Tenemos que demostrar que somos distintos a ese viejo PRI que perdió la presidencia de la República hace 12 años. Por conservar la unidad al interior de tu partido, ¿declinarías o te sumarías a alguna candidatura en particular, Jaime? Por supuesto que yo voy a apoyar al candidato que surja de mi partido, sea quien sea, siempre y cuando la contienda interna sea incluyente, equitativa y dentro de los términos legales. En esas condiciones quiero competir y el que en esas condiciones resulta triunfador tendrá absolutamente todo mi apoyo y no pido ningún cargo, ni ningún puesto, ni absolutamente nada a cambio. Con todo me sumaré para que el candidato ganador de la contienda interna de mi partido sea el triunfador en las elecciones constitucionales del pueblo. Estamos viendo que con estos últimos cinco candidatos que quedan a la candidatura están manejando que las reglas van a ser equitativas y más, pero no fue así con el resto de los otros cinco. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues que es una decisión equivocada. Si la primera ronda eliminatoria no tiene ningún sustento, ni político, ni de equidad, ni de democracia, pues yo creo que la segunda ronda tampoco la va a tener. Y si lo que se busca es imponer un candidato, estamos condenados a la derrota y la historia reciente del partido claramente lo demuestra. Perdimos Puebla, perdimos Oaxaca y perdimos Sinaloa porque se impusieron candidatos sin el consenso de la ciudadanía y sin el consenso tampoco de la clase política del partido. Ayer Andrés Manuel López Obrador en la gira Polo Ríos, con todo lluvia y mal tiempo, arrasó. Entonces ya encontraron un candidato, hubo unidad, hubo experiencia política, hubo disciplina partidaria y hubo una democracia interna que les permitió transitar con relativa holgura tanto en la conformación de su instituto político local como en la selección de su candidato. Y aquí en el partido estamos equivocándonos, estamos regresando a conceptos del pasado que ya no quiere el tabasqueño y que ya no quiere el mexicano. Y si por ahí vamos a transitar, vamos a hacerle mucho daño en Tabasco a la grandísima oportunidad que tenemos de regresar a la presidencia de la República con Peña Nieto y estamos poniendo en riesgo la elección del 2012 y poniéndonos en riesgo de perder el gobierno del Estado. ¿Pero quién se está equivocando? ¿Es una sola decisión? ¿Es un solo hombre? ¿Es una sola mujer? ¿Es un partido? ¿Es un proceso? ¿Qué es lo que está equivocado, Jaime? Bueno, yo creo que la decisión que está tomando el partido es equivocada. Yo creo que el método que se está siguiendo es equivocado. No lo comparto y desde luego no encuentro ninguna razón política ni jurídica para excluirme a mí ni a los otros aspirantes. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.